Todo parecía indicar que este martes México se iría sin medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima Perú 2019. Sin embargo, hoy Fernando Martínez cerró su carrera de 5000 metros para convertirse en el héroe del equipo Azteca. Una prueba en la que había pocas esperanzas con Martínez y José Juan Esparza tras la baja de Juan Luis Barrios, el corredor con un tiempo bajo estimado apretó en su última vuelta para sorprender en la meta y colgarse el oro en sus primeros Panamericanos a sus 26 años de edad. Y es que para el país este podium se tradujo en la medalla número 22 cerca de lo alcanzado en Mar del Plata 1995 en donde México tuvo 23 medallas de oro y así marcar un nuevo histórico dentro de la justa. Nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena. Somos guerreros, nuestros antecesores siempre lo han sido. Aquí estamos dando la medalla número 22 en mis primeros Juegos Panamericanos, señaló Martínez. Sin embargo, para Martínez hablar de Tokio 2020 podría ser solo un sueño, ya que por el momento no da la marca necesaria y mucho menos estar en el Mundial de Atletismo en Doha a finales de septiembre. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.